Primer informe de gobierno de la Alcaldía de Iztapalapa Cumplir es nuestra fuerza Nuevo modelo para distribuir pipas de agua Con la operación de 95 módulos de distribución se acabaron las filas en las garzas el condicionamiento y la corrupción el secuestro de pipas y mediante el envío inmediato de carros tanque se suministraron 2.589 millones de litros de agua